Eh, está aquí Celeste Ataide. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Hola, René, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Celeste, ¿vienes a anunciar algo del Circo Ataide? Por supuesto, los queremos invitar a nuestra temporada para celebrar el 129 aniversario del circo. Es corta temporada y terminamos este viernes 6 de agosto. ¿Cómo ves? ¿Cómo es el espectáculo del Circo Ataide hoy en día, Celeste? Cuéntanos. Pues mira, tú sabes muy bien que a partir del 2014 con la prohibición de los animales en los circos, pues nosotros únicamente estamos presentando talento 100% humano y en esta temporada pues traemos artistas internacionales y obviamente no pueden faltar los artistas mexicanos que son muy buenos y bueno, van a poder ver el Globo de la Muerte, que son dos motocicletas que se meten adentro de un globo de metal, pero lo innovador es que este globo se abre en tres partes. Y bueno, la gente le va a gustar, tenemos actos aéreos, actos de piso y bueno, no puede faltar el payaso Ari Campa, que es un cómico musical buenísimo. ¿Y cómo está reaccionando la gente ante este nuevo estilo del Circo Ataide? Fíjate que como ya te había comentado, cuando el impacto no nada más se queda en el gremio circense, sino que también fue un impacto a nivel sociedad, la sociedad se tarda más en asumir los cambios que uno va presentando, ¿no? Hemos visto que ha sido lento la aprobación y la adaptación de la gente a estas nuevas propuestas escénicas del circo donde ya no hay animales. Entonces, nosotros esperamos que se adapten más rápido, ¿verdad? Para que a nosotros nos vaya mucho mejor de lo que hasta ahorita ha sido. Oye, estos defensores de animales andan muy festejadores según ellos porque lograron esta prohibición y ahora andan muy festejadores porque según esto lograron ayer prohibir también el uso de delfines en espectáculos y ellos sienten que son héroes, que son maravillosos. Yo lo que sé es que ellos jamás tuvieron convivencia con animales, más que con sus mascotas, ¿no? Sus perros y sus gatos. Pero en tu evaluación a tres años de esa ley, ¿cuál es la evaluación de la ley desde tu punto de vista? Pues mira, todos aquellos defensores, todos aquellos que se manifestaron afuera de todas las instalaciones de los circos, no se han vuelto a parar, ni siquiera han apoyado al circo hoy en día, donde presentamos puro talento humano. Es una situación bastante chistosa, ¿verdad? Porque pues no, todo lo que nos ofrecieron y nos prometieron, pues jamás lo cumplieron. ¿Y los políticos que prometieron que iban a apoyar al circo después de esa prohibición? No, no, jamás volvemos a saber de ellos. Ya no escuchamos en la radio, por lo menos ya no vemos publicidad masiva donde diga que apoyemos al circo. Lo mismo que hicieron cuando querían prohibir la ley, ¿verdad? No, no ha habido nada. Y también decían que iban a llevarse a los animales a unos santuarios. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes de eso? No, pues nunca existieron los santuarios. Cosa curiosa, un día antes de que la ley entrara en vigor, que fue en el 2015, salió una publicación en el diario oficial donde decía que nos prohibían la presentación de los animales en el espectáculo, pero nunca dijeron que teníamos que deshacernos de ellos. De manera que podíamos seguir teniendo nuestros animales en exhibición, en un zoológico, en una carpita al lado de la carpa del circo. Situación que fue, pues, irónica, porque se nos tachó de ser asesinos y maltratadores. Entonces, como por qué de repente, si me permites tenerlos, ¿verdad? Y ahora en exhibición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué fue de los animales? Pues mira, nosotros afortunadamente corrimos con suerte, y digo corrimos con suerte porque muchos compañeros empresarios de circo no fue así. El zoológico de Sacango compró nuestros animales. Tenemos excelente relación con la licenciada Sofía Manzur, que es la directora del zoológico, y nos permite seguir visitando a estos animales para seguir teniendo el contacto. ¿Y cómo están tus animalitos? Muy bien. Gracias a Dios están muy bien. Vemos que están bien cuidados. Las instalaciones en las que están, están muy bien. Y la verdad que cada vez que los vamos a ver, se nota que el recuerdo y el cariño que se les dio, pues sigue, sigue estando en ellos. O sea, la famosa ley no sirvió para nada. Así es. Y los famosos animalistas no se han vuelto a parar. No, para nada. Solo llegan, crean un problema y dejan a los demás con el problema. Así es, así sucedió. Pero eso ya es un hecho, o sea, aquí no estamos especulando, o sea, eso ya pasó. Sí, claro, y es una realidad, claro. Ya no es la lucha de lo que va a suceder, sino lo que sucedió. O sea, lo que sucedió es que no hay santuarios. ¿Tú dirías que se salvó algún animal? Algunos sí se salvaron, algunos sí corrieron con suerte, en el caso de Ataide. No, no. No, que sí se salvó. Ah, no, no, definitivamente no. No, no, no. La verdad que no. O sea, fue peor para los animales. Así es. Y devastador para los circos. Así es, efectivamente digo. Pero sobre todo vamos a pensar en la raíz común. O sea, la raíz común es que fuera mejor para los animales, pero fue peor. Fue nada más, digamos, que una llamarada de papel, o de petate, o de ahí de imagen pública, que no ayudó a un solo animal. Así es. Fuimos moneda de cambio. Así. Qué bien, ¿no? Pues no, no estuvo nada bien, pero pues mira, no podemos detenernos. Yo a estos supuestos defensores de animales los llamé bobos, estúpidos y ociosos, e incluso me utilizaron a mí en las redes para empujar su agenda con eso que yo dije. Yo sigo creyendo que lo son, pero le agregué algo el otro día, le agregué criminales. O sea, que en su actitud esta de vamos a salvar animales sin nunca haber peinado una jirafa, solo están creando, pues un crimen, pues, porque además provocan, pues, no solo la extinción de los circos, sino de los mismos animales. Así es. Mucha falta de información, mucha falta de información, pero desafortunadamente la supieron manipular. Muy bien. Qué elegante eres, ¿eh? Al decirle falta de información. Yo creo que es falta de otra cosa. Sí, claro, claro. Ok. Sí. Bueno, pero el Circo Taide, ¿cuántos años tiene de tradición? 129 años. Ya no hay fundadores del Circo Taide Views, ¿verdad? No, no, no. Estamos la tercera y la cuarta generación, al mando. ¿Qué tan duro fue para la tercera generación? Para la tercera generación, digamos que lo de la ley de los animales, pues, sí les impactó. Digo, yo entiendo que en 129 años, cuántas cosas el circo no tuvo que sortear a lo largo de su existencia, ¿no? Pero una cosa es hacer cambios por decisión propia y otra, pues, impuestos, ¿no? Y sobre todo, pues, no fuimos considerados. Por lo menos a mi papá, que era la persona que presentaba y amaestraba a los animales, pues, el impacto fue fuerte, fue doloroso. Eran animales que llegaron desde muy pequeños y convivió con ellos, pues, mucho más tiempo que lo que podía haber convivido con nosotras, ¿verdad? Pues, porque el tiempo lo ameritaba para estar con ellos. Entonces, sí. ¿Tu papá murió poco después? No, mi papá, no. Mi papá sigue vivo, afortunadamente. Sigue vivo, sí. Pero sí. Y dijiste era, dijiste era. Entonces, era el que cuidaba a los animales. Bueno, es que ya no hay animales, ¿no? Ya no lo hace, pues. Exacto, sí, ya no lo hace. Su participación dentro de la pista del circo fue precisamente con los animales toda su vida. Entonces, pues, sí. Sí, 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 este. Pero entonces, sobre todo eso, ¿no? Ustedes no fueron consultados. Exacto, no fuimos consultados, no fuimos tomados en cuenta. No fueron a los circos, no fueron a verlos. No. No fueron a analizar el problema. No. No fueron a analizar lo que ellos consideraban. Era un problema, no lo analizaron. Nunca se hizo un análisis de lo que estaba sucediendo. No, de hecho, como en otras ocasiones les comentaba, los invitamos reiteradamente para que vinieran a conocer en persona la situación real. Y no fueron. No, nunca. Nunca. Estos van y ponen un logotipo y una supuesta conciencia moral sin hacer el trabajo de por medio, ¿no? Así es, así es. Muy bien, muy bien. Ok, y ahora el circo Taide tiene esta nueva lucha por su supervivencia. Exacto. ¿Siguen ahí en la carpa? ¿Están en la carpa Astros? Estamos en la carpa Astros. De hecho, remodelamos y nos renovamos en carpa Astros. Carpa Astros se originó en los años 80 como un centro de espectáculos donde se presentaban conciertos de rock, conciertos de pop, obras de teatro, lucha libre, bailes. Entonces, con esta nueva disposición de la prohibición de los animales en los circos, pues tratamos de darle un giro de nueva cuenta a carpa Astros y volvimos a presentar conciertos de rock, de pop y todo esto, ¿no? Pero no dejamos de presentar el circo a Taide en sus tres temporadas regulares que son diciembre, abril y verano. Y en esta temporada, pues bueno, iniciamos el 20 de julio y terminamos este domingo 6 de agosto. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, Celeste, de verdad, esa visita. No, a ustedes. El esfuerzo por seguir manteniendo empleos. Sí. O sea, recuerda tú que los políticos no crean empleos, ¿eh? No, no, yo lo sé. Ellos viven de los empleos o de lo que generan los ciudadanos. Exacto. Entonces, ellos no están haciendo realmente mucho y tampoco están cumpliendo. La verdad es que la clase política de México es, digamos, que la menos popular porque es precisamente la que más nos debe. Exacto. Y ustedes siguen peleando por generar empleos, por generar movimiento, por llevar entretenimiento, por llevar diversión. Yo te puedo decir que durante este pleito, por lo menos hubo tres personas de medios con los cuales ustedes contaron con el apoyo incondicional. Sí. Carlos Marín. Exacto. El licenciado Sabludowsky en paz descanse y tu seguro servidor. Así es, lo sabemos perfectamente. Y yo creo que Sabludowsky sabía muy bien de lo que hablaba. Marín sabe muy bien de lo que habla. Sí, sí. Y yo, la verdad, los respeto. Respeto a la familia Taide. Respeto a lo que han hecho y respeto a este nuevo esfuerzo que están haciendo. Gracias. ¿Qué días tienen funciones en Carpastros ahora como el nuevo Circo Taide? Mira, tenemos funciones hoy, miércoles, mañana, jueves a las siete, viernes, sábado y domingo, cinco y siete treinta. Estamos obviamente en Carpastros, que es calzada de Tlalpan ocho cincuenta y cinco, a un costado del metro Villa de Cortés. Entonces, estás cordialmente invitadísimo, René. Ojalá nos puedas visitar para que vengas a ver nuestra nueva propuesta escénica. Y bueno, queremos invitar también a la gente para que vengan y se diviertan y conozcan la nueva propuesta que tenemos. Celeste Taide, muchas gracias. No, a ti, René. Muchas, muchas gracias en el sentido más amplio de la palabra. Un abrazote. Ándale, pues. Gracias. Gracias. Gracias.